Recientemente en el canal les hemos traído algunos auriculares True Wireless, así es, totalmente inalámbricos para que no tengan inconvenientes con los teléfonos que ya no tienen compatibilidad con el jack de 3.5 milímetros. Y el día de hoy le toca la review a los Xiaomi Mi True Wireless Airbots Basic S o los Redmi AirDots. Son exactamente lo mismo, la única diferencia es el nombre para el mercado global y otro para el mercado chino. Sin embargo, no nos encontramos con diferencias como sucede con la Mi Band. Nos van a funcionar de la misma forma, pero bueno, a lo largo de la review conocerán si valen la pena estos auriculares o no, así que acompáñenme a descubrirlo. Y como muchos de ustedes saben, comenzamos siempre con la caja del producto, donde nos encontramos con algo muy semejante a lo que siempre nos ofrece Xiaomi en este tipo de productos. Una caja bastante sencilla y que a la regla nos encontramos con los auriculares y con la misma caja y un instructivo. Así es, por alguna razón estos auriculares, al menos en la versión de los Redmi AirDots, compré dos y ambos me llegaron sin cable de carga. Concretamente utiliza micro USB, pero si ambos me llegaron sin este cable, me pareció bastante extraño. Normalmente se incluyen aunque sea un cablecito pequeño, pero en este caso no. Yo creo que tratan de ahorrar al máximo en este producto y realmente por eso nos ofrecen un precio muy económico. Pero bueno, un cable que comúnmente tenemos en nuestros hogares y que creo que no va a ser un inconveniente. Pero sí me gustaría que tomen en cuenta, porque si ustedes van a depender muchísimo de este cable porque no tienen micro USB, porque ya sus teléfonos usan lo que es el USB tipo C, pues sí tómenlo en cuenta ya que lo van a necesitar para cargar estos auriculares en concreto. Vámonos al apartado de diseño, ya que en concreto se pueden conseguir en color blanco o en color negro. El más común y donde seguramente lo van a ver en todos lados es en color negro. El blanco es un poquito más difícil de conseguir, pero sí que existe. En cuanto al diseño, la verdad es que me parece bastante bien. La caja no me parece muy grande, tampoco exageradamente gorda, pero la verdad creo que están muy bien esos auriculares, al menos en el apartado de diseño, principalmente considerando la caja. Los mismos auriculares son bastante pequeños, tienen este concepto de chícharo, pero la verdad es que me gustaban mucho. Son ligeros, son pequeños, lo cual es que en algunos oídos donde pues sí, normalmente suele complicarse que los auriculares sean redondos o que sean un poquito gordos. Este no va a ser el caso, realmente no se van a encontrar con ninguna molestia al respecto y la verdad es que creo que es una decisión bastante adecuada el que los hagan tan pequeños para que literal ni siquiera sintamos que tenemos los auriculares en el oído. En algunas ocasiones hasta ni percibir que algunas personas están utilizando auricular. En el apartado de batería nos hemos encontrado con algo bastante bueno, entre 3.5 horas a 4 en algunas ocasiones. Creemos que es algo bastante adecuado, considerando que esos auriculares son bastante pequeños y que su peso realmente no es muy significativo. Para la caja también nos va a permitir tener hasta 4 cargas completas de esos auriculares, lo cual pues no nos va a obligar a estar literal pegados a un cargador con estos, en este caso, auriculares inalámbricos. Muy bien por parte de Xiaomi en incluirnos una caja que, bueno, sea bastante efectiva en cuanto a la carga para los mismos auriculares. Sin embargo, más adelante veremos que nos hemos encontrado con algunos inconvenientes en las unidades, concretamente dos que hemos probado y algunos amigos que también han probado algunos auriculares semejantes y nos hemos encontrado con inconvenientes al respecto. Vámonos de lleno con el funcionamiento, ya que esos auriculares no son táctil, no tienen touch, al menos en los mismos audífonos, lo cual al menos en lo personal me gusta muchísimo, ya que me tocó con muchos audífonos que al momento de tocarlos para acomodártelos o algo por el estilo, realmente pausabas la música o la cambiabas o algo siempre sucedía. Pues en este caso, al ser botones físicos, no nos hemos encontrado con este inconveniente y como se lo mencionamos, en lo personal nos ha gustado mucho porque como son tan pequeños, el momento en que tú los toques realmente se va a pulsar la música o te va a abrir alguna de las funcionalidades que tiene, lo cual podría ser un inconveniente, pero en este caso creo que es una decisión adecuada por parte de Xiaomi. Funcionan de una manera muy sencilla y ambos audiculares tienen la misma función, no nos encontramos con diferencias si es el derecho o si es el izquierdo, son exactamente lo mismo. Tanto el audicular derecho como el izquierdo, al dar un clic se pausa o se reproduce la música según sea el caso, sin embargo si damos doble clic en cualquiera de los dos audiculares, nos encontramos con que se abra el asistente inteligente, ya sea Google Assistant, ya sea Alexa, cualquiera que ustedes hayan configurado previamente, van a poder utilizarlo dando doble clic en cualquiera de los audífonos, lo cual puede ser algo bastante beneficioso, pero también negativo porque no nos permite cambiar la música, ni avanzar, ni retroceder. Esto como se los mencionó, puede ser positivo o negativo. Asimismo, estos audiculares son compatibles con el códec ACC, lo cual nos va a permitir tener una calidad bastante buena de audio y tener una menor latencia para reproducir videos, para jugar videojuegos, lo cual también puede ser algo bastante beneficioso. Así que también en este aspecto no nos encontramos con inconvenientes al respecto. En esos audiculares en concreto, pues sí, tienen un precio más económico y con esto, pues no tenemos una caja inteligente. El funcionamiento es muy sencillo, los sacas de la caja y ya los puedes automáticamente vincular con tus dispositivos móviles. Sin embargo, al momento de que tú ya los incorpores en la caja, automáticamente se desvinculan y se apagan y comienzan el ciclo de carga. Lo cual funciona como unos auriculares tradicionales, no nos encontramos con inconvenientes, pero bueno, no tenemos una caja inteligente que al momento de abrirla, pues se vinculan automáticamente o al momento de cerrarla se desvinculan. Pero bueno, esto puede ser como se los menciona, una ventaja o desventaja, pero también consideremos el rango de precio en el que estamos. Ahora vamos al apartado de calidad, ya que aquí en lo personal me ha gustado muchísimo considerando el precio. Muy buenos auriculares, los bajos están presentes, no de una manera exagerada, pero sí de una forma equilibrada. Tenemos unos buenos bajos, tenemos unos buenos graves, estamos muy bien en todo aspecto, son unos auriculares muy decentes en cuanto a la calidad de audio que nos estarían otorgando. Para cualquier tipo de música realmente se va a disfrutar y al ser este concepto del chicharo, pues sí nos van a aislar el ruido exterior de una manera bastante satisfactoria. Lo cual, pues sí, es bastante bueno porque nos vamos a poder ver inmersos en lo que realmente estamos viendo, lo que estamos escuchando. Cualquier cosa que estemos haciendo realmente nos va a meter porque sí nos cancelan y nos aíslan de lo que tengamos a nuestro alrededor. Evidentemente, esos auriculares no son perfectos y nos encontramos con mejores opciones en el mercado, pero debemos de considerar el rango de precios. Por este rango de precios, ¿no hay mejor opción en el mercado? Bueno, tenemos algunas otras que son bastante semejantes, pero que las diferencias son mínimas. Algunas que nos ofrecen el botón táctil, pero como se los menciono, al menos en lo personal, no me interesaría en unos audífonos tan pequeños. Vámonos al apartado de llamadas para ver si realmente esos auriculares se pueden utilizar de una manera efectiva en este aspecto. Y sí, nos dan una calidad decente, la persona que nos escuche, si estamos en una habitación aislada donde no hay mucho ruido, se va a escuchar bien. Pero no son los mejores audiculares, no tenemos la mejor calidad de llamadas, nosotros vamos a escuchar todo perfecto, pero a la otra persona quizás se le complica un poco porque literalmente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor lo escucha en su máximo esplendor. Y nuestra voz en ocasiones puede quedar en segundo plan, por lo cual es que quizás para llamadas no sean los mejores audiculares. Sí son recomendables estos audífonos, pero no que los consideres si es que tú en particular vas a hacer muchísimas llamadas por teléfono con estos audiculares. Sino más bien que esta actividad la pasas a segundo término y que si realmente quieres hacer llamadas, quizás desconfigures el Bluetooth o literal lo pasas al speaker normal y tú puedas hacer tu llamada de una forma tradicional. Y ahora sí, vámonos al apartado de precio, ya que aquí es donde ustedes se van a dar cuenta que todo lo que he mencionado queda atrás. Ya que estos audiculares los puedes conseguir desde 20 dólares, un precio la verdad bastante bueno y que por esto realmente no te encuentras nada mejor en el mercado. La verdad es que sí, en concreto estos audiculares se consiguen por un precio de 20 dólares. La verdad es que considero que es una opción muy buena la que tenemos actualmente en el mercado, aproximadamente 500 pesos mexicanos. Incluso se puede conseguir por menos y todo con envío gratis. La verdad es que muy bien por estos audiculares, muy bien por darnos estas opciones en Xiaomi y la verdad es que ya tenemos opciones, en este caso inalámbricas, que realmente nos dan una calidad de audio bastante buena y que ya no hay excusas para que todos aquellos usuarios que por alguna razón u otra, sus teléfonos ya no incorporen el ya de 3.5 milímetros y que aún así pueden disfrutar de la música sin tener inconveniente. Pero bueno, esto fue todo por el video y no olvides suscribirte y activar la campanita. También déjame con los comentarios qué opinas de esos audiculares en el caso de que ya los tengas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaTecnobusTV y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima.